No soy lo mejor, ni tu única emoción No tengo más por ti, no tiene amor Dime algo, tú y mi piel, ya no me hagas de fe Será siempre mi nena como el sol Te gusta vivir bien, te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor No tringas con amor y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No lo pasas, mi pobre corazón Estás pegando justo en tu veloz Si quieres poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo Me diles a tu mamá que no vas a lamentar Cuando te visito por las noches Que tú tienes que probar si te puedo convencer Para que tú me quieras con el sol Me ha hablado por las ramas Por ti más importante No tengo más motivos que tu amor Si me has permitido, ya no me hagas de fe Será siempre mi nena como el sol No lo pasas, mi pobre corazón Te estás pegando justo en tu veloz Si quieres poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No lo pasas, mi pobre corazón ¡Mamá! Me dijo bien los perreteres pero quito llegar Rodeo, no esperas ya Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida de un jinete, como malandras suerte Soy payaso de Rodeo Me dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue y me dirá lo que vas a aprender No ves que es un amigo fuerte, es un como listo Mi gracioso soy payaso de Rodeo No ves que es un amigo 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 Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida de un jinete, como malandras suerte Soy payaso de Rodeo Me dijo ven, ven, ven animalito Ven y sigue y me dirá lo que vas a aprender No ves que es un amigo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!